Esta parte de la obra, nosotros hicimos la red aquí en Casero, prácticamente se ha quedado terminada, falta un pequeño trabajo nomás, y ahora hay que hacer la interconexión entre la red y el gasoducto. Esta obra, que es una obra que nosotros le llamamos Obras Complementarias de Conexión o de Interconexión, es una obra muy especial, muy particular, tiene un costo elevado, el monto de obra es de 19.800.000 pesos en este momento, y bueno, se habían comprado cuatro pliegos y veo en este momento que se han hecho dos presentaciones. Así que esperamos que no haya ningún inconveniente y que podamos rápidamente poder adjudicar, cosa de que el año que viene, si es posible, ya esté la localidad con gas. Primeros meses, te diría, febrero del año que viene, estaría la empresa comenzando los trabajos. Son trabajos no tan visibles como lo que se ven aquí cuando se dice la red, que es un trabajo más concentrado en la zona donde está el gasoducto y donde se hace una planta, pero son totalmente necesarios e imprescindibles para poder llevar gas a la localidad. No, no, terminan las plantas reductoras, se hacen las pruebas que hay, hay toda una serie de pruebas que se hacen con gasnea, con la distribuidora, y teóricamente, si todo anda bien, yo estimo que para el invierno que viene podría llegar a estar ya habilitada la red y poder estar consumiendo gas. Bueno, gracias por venir y bienvenido, porque la verdad, sí, estamos cerca, es un pasito más, un pasito menos, algo tan soñado por la población, que es una obra tan importante como es el gas natural. Sí, la verdad que yo digo que tuvimos la suerte, que es en este momento, pero hemos hecho lo que ha hecho Oscar, lo que ha hecho mi padre, y bueno, tuvimos suerte, en la primera visita del gobernador estuvimos hablando de este tema, donde él dejó muy claro que nos iba a apoyar y iba a tomar cartas en el asunto para que sea lo antes posible, y bueno, y está cumpliendo. Simplemente dar la bienvenida, bueno, a la autoridad del presente, muchas gracias al senador, a René, a Raúl Arroyos, al Estribano, bueno, a la autoridad del presente, al Intendente Herrera, gracias por acompañarnos, al Presidente de Ruta Jota, señores concejales, muchas gracias, bienvenido Raúl, y bueno, como decía recién la nota, un pasito más o uno menos, así que contento por una obra tan importante para nuestra localidad, y bueno, y ver que está por llevar a cabo, así que agradecidos a todos. Sí, la verdad que una obra reclamada por los vecinos de Casero, y que teníamos el compromiso del gobierno anterior, por eso tuvimos la continuidad en la provincia, y podemos hoy estar abriéndolo sobre, y recién hablaba con el ingeniero Arroyo, que seguramente no llegaremos este año a implementarlo, pero a principios del año que viene estaremos realizando esta obra, para empezar con las conexiones a los vecinos. Bueno, no solamente para Alejandro, que hoy está como Intendente, sino para la memoria de su padre, que fue el que había pedido esta obra, y que había gestionado el doctor Laurito cuando era vicegobernador, y bueno, más allá de la demora, creo que poder cumplir con esta promesa a ley Intendente es muy importante para nosotros. Herrera, una ciudad próximamente también a tramitar todo lo que es la instalación de gas, y por supuesto la planta reductora. Sí, estamos avanzando muy fuerte, la verdad que junto con Carlito Curuché, llevamos varias reuniones con Raúl Arroyo, ya está Gaznea haciendo el proyecto para empezar la obra, así que esperamos que en el transcurso de esta gestión podamos hacer esta apertura de sobre en nuestra localidad, y poder contar con este servicio. La predisposición de la Secretaría de Energía a través de Raúl Arroyo es muy importante para nosotros, estamos en el presupuesto incluido, el presupuesto que pasó, ya estábamos ingresados, ahora seguimos en el presupuesto, así que creo que vamos a poder concretar esta importante obra para Herrera. ¿Pronunciamiento? Estamos viajando, ahora terminamos acá y viajamos a pronunciamiento con Raúl, hay varias obras que tenemos tramitando junto con Luis Sandoval, que es la línea 33 para el frigorífico, algo importante para el desarrollo del parque industrial, o sea, ahí tenemos a Fadel que se quiere extender, que quiere hacer otras inversiones, y la verdad que estamos muy acotados con la energía, así que días pasados nos juntamos con el gobernador, y habló con Raúl Arroyo, el gobernador, y ha puesto la fuerza para que esta obra se haga, más allá de otras obras más pequeñas que también son de importancia para el pronunciamiento, y iniciamos también el proyecto para el gasoducto que tiene que unir casero con pronunciamiento, que es una obra de una envergadura especial y de una situación económica importante, así que esperemos que también podamos concretar ese proyecto para después buscar el financiamiento respectivo.